¿Qué es el proceso de la policía? Y que no corresponde. Corresponde otro tipo de solución. Lo que no es cierto es que yo haya dicho eso ante una llamada telefónica. Hubo hace más de 15 días un intercambio sobre cómo actuar en estas situaciones y en ese marco yo dije eso que se dice que dije. Pero fue una resolución, un acuerdo de todo el gobierno. El presidente Vázquez en ese intercambio opinó, dijo, afirmó que él se sentía orgulloso que los estudiantes estuvieran peleando por presupuesto y por la educación. Que él se sentiría preocupado si no se preocuparan por esas cosas. Otro tema es cómo están peleando, pero lo bueno es que estén pensando en la educación. Ese fue el marco de la resolución del gobierno. Hace más de 15 días, esto no fue en estos días. Fue hace dos semanas y es importante. En ese marco es cierto que yo opiné lo que se dice. Y lo opino, sigo opinándolo, porque no es el camino. Hay caminos que producen un buen destino y otros que no. Y acá lo que hay que tratar, en el caso de estudiantes que se están preocupando, es en llegar a soluciones. Gracias.